Hola chicos, soy Dash con el adelanto del capítulo número 69 de Dragon Ball Super y como ya lo saben siempre traigo este antes que el video de las curiosidades para estar más al pendiente de que viene en próximos capítulos ya que esta clase de videos son mucho más sencillos de armar pues bien, les debo decir algo muy importante la razón de que esté en pequeño el video es que debido a los problemas de copyright si yo lo coloco en la pantalla completa podría haber varios problemas con la empresa que maneja Dragon Ball Super entonces es mejor ponerlo en una ventana pequeña y cambiarlo constantemente de tamaño para que de esta manera el Content ID no fastidie a la hora que estamos viendo, ¿de acuerdo? entonces, pues sí, lo voy a estar cambiando de tamaños y va a ser solamente en este chicos vamos a analizar el adelanto y vamos a ver qué es lo que nos dice bien, primero tenemos una imagen de Vegeta viendo a Arale en lo que parece ser Villa Pingüino Vegeta no porta su ropa clásica porta una camiseta, una camisa, perdón de color vino, aparentemente para la fiesta formal ya que ya nos había dicho la sinopsis que de hecho en Villa Pingüino se va a celebrar una convención con los mejores científicos del mundo entonces posiblemente Bulma esté invitada a tal convención y es por eso que Vegeta va vestido de manera más o menos formal Goku durmiendo, sabemos que en este próximo capítulo Goku va a trabajar como guardia de seguridad el angelito de Arale y por alguna extraña razón Vegeta se está enfrentando a Arale ahí lo vemos elevando el ki Vegeta le da un mega golpe a Arale y la manda volando pero por supuesto no pasa nada ay le voló la cabeza, el golpe de Vegeta le voló la cabeza a Arale Goku le pregunta que qué rayos está sucediendo y fíjense, esto es interesante porque mucha gente no lo sabe y luego en los comentarios están repite y repite que por qué Arale no crece Arale es un robot Arale no es un androide es decir, nunca fue humana desde el principio el Doctor Slump la convirtió la transformó, la creó siendo un robot completamente entonces no pasa nada y de hecho en la misma serie de Arale es una broma muy constante el hecho de que se le cae la cabeza entonces estamos siguiendo la lógica de Toriyama con sus clásicas bromas vemos qué más se levanta el cuerpo de Arale no hay problema, se asustan aquí aparece el Doctor Slump por fin esperen, esperen eso estaba bueno ah, miren Goku cargando el Kamehameha en Super Saiyajin Dios Azul creo que es un poco exagerado para un capítulo de comedia quiero decir, se me hace que es un poder demasiado grande pero bueno, Arale se supone que también en teoría tiene el poder para destruir la tierra o eso es lo que planteaba la serie vemos un personaje de Arale también ese era Bills luego Mr. Satan siendo arrojado quizá él es el que organice la convención no lo sé o sencillamente sea también un invitado de honor debido a que es muy rico la clásica popó de Arale y tenemos a Trunks que en un principio por la camisa azul a mí me pareció que era Trunks del futuro y dije, ay ya le arreglaron el cabello o por alguna extraña razón lo van a volver a traer pero no, es sencillamente el Trunks niño de siempre sencillamente con el traje formal lleva un saco de color azul que parecía la chaqueta Mr. Satan junto con Bulma Bulma también va vestida de gala eso quiere decir que en efecto fue una invitada Mr. Satan ahí asombrado Vegeta usando corbata trae un traje completo yo pensé que nada más era como una camisa pero es un traje completo zapatos negros va muy muy formal Vegeta y finalmente la imagen filtrada que nos habían mostrado del capítulo la popó de nuevo como no podía faltar clásica Arale y el Dr. Slump y al último cayó Zama gritando pues sí chicos ese es el análisis de el preview del próximo capítulo de Dragon Ball Super si tuviste algo que a mí se me haya pasado o tienes ideas diferentes ponlas en los comentarios siempre son bienvenidas y de haber más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Tokitobashi de Hit hasta la próxima